Apartar está de moda. Pero para apartar la moda, solo aparta moda Suburbia. Paga el 15% de tu compra y el resto en 7 semanas o 3 quincenas sin intereses. No dejes para mañana lo que puedes apartar hoy. Suburbia, como quieres ser hoy. Solo una crema le da a toda tu piel la suavidad y humectación que realmente se siente. Lubriderm, la crema líquida recomendada por dermatólogos que por sus ingredientes concentrados humecta y suaviza tu piel con efecto duradero sin dejar sensaciones grasosas. Con Lubriderm, dile adiós a la piel seca. Oye, ¿me prestas una toalla? Sí, toma. ¿Cotex? Uy, no sabes lo mejorada que está. Ahora tienen dry gel. ¿Dry gel? Sí, gelatiniza la humedad y la mantienen lejos de tu cuerpo. Ya saben, como los pañales. ¡Wow! ¿Y todas las Cotex lo tienen? Sí, todas tienen dry gel. ¡Qué increíble! Nunca pensé que pudiera cambiar tanto. No, yo era gordita y... Ahora más que nunca. Solo con Cotex. Oye, ¿y les he caído alguna de ellas? Sí, a vos. ¿Y las invitaste a comer o a bailar? No a nada, macho, porque han quedado muy malheridas las pobres porque les he caído del séptimo piso, macho. ¡Una cosa horrible! ¡Han quedado en la embarrase!